A Rusia, esta es la frase que más se repite hoy en la prensa panameña para resumir la histórica clasificación directa y por primera vez del país centroamericano a la final del Mundial de Fútbol. De hecho, así abrió su portada Panamá América con una foto a toda página del capitán Román Torres, celebrando el gol que puso a su país en Rusia 2018, tras una clasificación sufrida por el triunfo contra Costa Rica 2-1 en la noche del martes en el Estadio Nacional Romel Fernández. El primer Mundial de Panamá se abrió la estrella de Panamá también con una foto del capitán Román en señal de victoria. La prensa, por su parte, encabezó su portada con un histórico acompañada con la foto de Román Torres también saludando a la tribuna tras su gol. En tanto, el tabloide El Siglo dijo Dios es panameño, Rusia, allá vamos, con una gran foto del abrazo entre los jugadores por el triunfo. Triunfo que no escatimaron en celebrar los panameños, que salieron a las calles a gritar y desahogar la euforia de clasificar por primera vez a la final de un Mundial. La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada en todo el país y hoy el presidente Juan Carlos Varela decretó Día Nacional de Azueto por el histórico acontecimiento. Mientras tanto, los empleados de aseo se empeñan a fondo en limpiar la suciedad en todas las principales calles.